hola qué tal mis amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidas a este su canal yo soy su amiga susana y ya vieron estamos en walmart no podemos ir a walmart si no pasamos por brichos ya vieron cada artículo cuesta 22 pesos y en este momento les estoy mostrando esta tapa de silicón hay dos tamaños ahí están los dos tamaños y bueno coméntenme que si ustedes ya la utilizaron qué les ha parecido si funcionan o no este es de plástico vean son organizadores pueden ser muy útiles para la cocina o para el baño todo esto es de plástico vean los colores que tienen todo lo que les voy a estar mostrando en serio es muy útil para nuestro hogar estas canastas hay de diferentes tamaños y colores y ahí podemos almacenar algunas cosas de nuestro baño de nuestra cocina del cuarto de los niños esto también lo podemos utilizar para los controles o para los lápices o para las esponjas les recuerdo que este es prichos y se encuentra aquí en walmart este walmart está en plaza lago tlalnepantla estado de méxico y es avenida lago de guadalupe este también lo podemos utilizar para almacenar varias cosas esto puede ser para salsa este para queso o para cebolla estas jarras son de plástico tienen su tapadera hay dos tamaños y hay varios colores la que les acabo de mostrar es la más grande y esta es la más pequeña y hay varios colores esta es una canasta es de silicón y puede utilizarla para pues para el cuarto de los niños o de las niñas y ahí ponemos este pues no sé se me ocurre unos lápices o no sé este es un especiero de maderita bien pintadito se va a ver bonito y ya nos vamos a walmart ya esta es la tienda y quiero que vean estos dispensadores de jabón hay dos colores ya lo vieron blanco y gris y ahí están los precios acá les muestro este organizador que puede ser para cuchillos y así 199 pesos portacubiertos o algo así a mí se me ocurre ustedes lo pueden utilizar para lo que quieran estos dispensadores también de jabón me gustaron ahí está el precio 199 pesos y si ustedes están necesitando escurridores aquí los van a encontrar 103 pesos hay dos colores blanco y gris pero hay muchos modelos ahí está el blanco 89 pesos está más barato y bueno estos escurridores tienen su base para el agua y ahí está el precio también hay dos colores y les voy a estar mostrando de que aquí en walmart van a encontrar un gran surtido en escurridores muchos modelos de escurridores vean este modelo que les estoy mostrando 379 pesos y hay dos colores el blanco y el rojo este es un organizador de bambú aproximadamente mide unos 25 centímetros y se ve muy bien muy bonito va a lucir padrísimo 299 pesos esta es una caja para los tés me parece una excelente idea porque están bien organizados y también van a lucir bonito o bonito en la mesa o en el área de café y de té este es un portacucharas o portacubiertos 229 pesos aquí les voy a estar mostrando contenedores de acrílico en este caso este es para la mantequilla 109 pesos o esta es para el jamón el queso lo acomodamos bien y va a lucir muy bien en nuestro refrigerador 149 pesos o chéquense esta con su tapadera tiene el botón para que arriba hay hilo blanco para poderse abrir y todo muy bien se me hace excelente y tan solo por 299 pesos mis bellezas lo importante es que nosotros tengamos nuestra cocina organizada limpia ordenada y estos contenedores van a ser de mucha ayuda para nosotros ahí les estoy dejando los precios y los tamaños ahí está viene con su tapaderita en blanco y ahí están los precios les recuerdo que este es Walmart y se encuentra en Plaza Lago ahí en Avenida Lago de Guadalupe Tlalnepantla Estado de México estos contenedores vean con la tapadera en negro que también luce muy bien muy bonito elegante ya es dependiendo el color que más les agrade a ustedes y también hay tamaños chico mediano grande y muy grande mis amigas y amigos quiero mandar saluditos a Ana Isabel Valdés Ojeda ella nos ve desde Acapulco también a Yolanda Franjigi a Esther Frías Laguna a Margarita Sánchez y por último a Rosy Baez muchas gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta familia gracias por ese bonito comentario gracias por su cariño muchas gracias Dios les bendiga y tú que tienes tiempo con nosotros gracias gracias queridísima amiga eres muy importante para este canal para esta familia y si no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú y si no te has suscrito apóyame suscribiéndote déjame tu like es muy importante por favor que me dejes tu like activa la campanita para que YouTube te diga cuando yo subo un video coméntame porque yo te voy a contestar también te invito a ver mis videos anteriores tengo muchos recorridos a diferentes tiendas y te van a gustar porque tal vez lo que tú estás buscando ahí lo vas a encontrar también quiero decirles que ya decoré mi sala y mi comedor muy sencillo para este verano pero vayan a verlo pónganme en los comentarios díganme que le quito que le pongo o si se ve triste si se ve solo si se ve muy amontonado por favor su comentario es muy importante para mí en Instagram estoy como decorando con Susana también ahí las espero mis bellezas ya saben que todo esto es completamente gratis para ustedes no les cuesta nada así que apóyenme de esa manera obviamente dejándome su like y continúo mostrándoles los contenedores que lucirán super padres en nuestra cocina como pudieron ver hay muchísimos modelos de contenedores y vean esta está muy bonita su tapadera es de bambú también 129 pesos ya saben que ustedes van a elegir los que más les gustan vean esta charola de servicio 559 pesos o que les parece esta otra es giratoria yo tengo una de esas más grande y la pongo en el centro de mesa cuando voy a comer vamos a comer y bueno es muy útil esta es una panera tiene un tamaño como de 35 centímetros 149 pesos aquí hay más contenedores este es más grande 229 pesos esta es una panera ahí está es que me pidieron paneras que les mostrara paneras bueno aquí en Walmart van a encontrar muchísimas paneras chicas ya saben que este Walmart se encuentra en Plaza Lago ahí en Avenida Lago de Guadalupe Tlalnepantla Estado de México estos contenedores son de latone y ya vieron que estaban en oferta aquí está otra panera que es la que siempre tiene Walmart tiene un excelente tamaño ahí cabe bastante pan y está bonita y ahorita les voy a estar mostrando charolas canastas tablas giratorias y todo de bambú o madera vean estas charolas ya vieron la que es rectangular ahorita están viendo la circular y esta otra canasta está muy bien el tamaño y el material 199 pesos acá les muestro otra charola y díganme si esto no está bonito hay gente que si lo utiliza para los quesos y carnes frías y todo pero hay gente que como yo que las utilizamos solamente de decoración super precio 199 pesos acá les muestro esta otra que puede ser para pizza para quesos y así acá está otra más grande todavía la verdad es que está súper bien walmart tiene muchísimas muchísimos artículos como estos que nos gustan que están en tendencia y que tienen un precio cómodo y yo y yo rápidamente quiero decirles algo cuanto más enfoquemos nuestra mirada en Dios más paz llenará nuestro día y ya pasando a otra cosa continúo mostrándoles todos estos artículos que son muy útiles para nuestro hogar y se encuentran en walmart en plaza lago ahí en avenida lago de guadalupe tlan de pantla estado de méxico esta canasta es muy útil organizas tus cubiertos saleros el mantel las servilletas y listo 499 pesos la verdad es que walmart tiene muchísimas cosas más pero yo hasta ahí les dejo fue un placer para mí llevarlas de recorrido a esta tienda espero que les haya gustado si les gustó no se les olvide dejarme su like y suscribirse y si tú has llegado hasta este punto del video gracias a todas y a todos les deseo que Dios les bendiga y yo me voy a ir despidiendo como siempre diciéndoles adiós